Seguimos con más informaciones y es una buena noticia para la ciencia en Venezuela, presidente. La UNESCO premia a Venezuela a través de la física Ana María Font por sus importantes contribuciones al estudio de la teoría de las cuerdas. Y así celebra, dice la doctora Magalí Enríquez, su disposición y valor, la patria por todo lo alto. Un logro científico para Venezuela. A una gran científica venezolana que ha dado la UNESCO y, bueno, ha sido vanagloriada. Una venezolana verdaderamente brillante. Nuestra ministra de ciencia y tecnología, que es vicepresidenta de ciencia, tecnología, educación y salud, la científica venezolana, Gabriela Jiménez, está aterrizando. Acaba de llegar del UNESCO. Yo quisiera que nos transmitiera aquí en vivo y directo, en Calientico, en Con Maduro Más, cómo estuvo esos actos de conferimiento, de estos reconocimientos y toda la actividad en la UNESCO. Por favor, Gabriela, adelante. Saludos, presidente. Un abrazo para todo nuestro pueblo. Efectivamente, estuvimos toda la semana, como usted hizo la instrucción, de acompañar a la doctora Ana María Font en la UNESCO, donde también fue invitada al pueblo de Venezuela, a participar en los actos para homenajear toda la trayectoria científica y los aportes que ha hecho la doctora Font en la teoría de cuerdas, que es física teórica. Además, la profesora Font es nacida en Anaco y se dedicó parte de su docencia y de investigación a la Escuela de Física en la Universidad Central de Venezuela, donde muchos de los científicos del país fuimos estudiantes de ella en las carreras de Biología, de Química, de Física. La profesora Font nos dio clase a nosotros, pero además, presidente, ella es una militante de la formación científica en ciencias básicas. La profesora Font nos recalcaba la semana pasada pendiente de las carreras científicas, pendiente del futuro que tenemos desde la ciencia. Además, presidente, la doctora Font está interesada en fortalecer las capacidades educativas universitarias, de acompañar al pueblo de Venezuela, en seguir fomentando la investigación científica con perspectiva de género, como ocurre en Venezuela, donde el 60% de la producción científica nacional son mujeres, que hacemos ciencia y tecnología. Y estaba inmensamente orgullosa de representar a Venezuela, estaba muy conmovida. Su familia también la acompañó, la acompañó un grupo de profesores, de estudiantes. Pero además de todo esto, presidente, la alegría de él, el reconocimiento que significa que el mundo mira un poco más allá de lo convencional y reconoce a una mujer venezolana que se ha dedicado a la física teórica. Fíjese que la experiencia es que menos del 30% de la población de la ciencia dedicada a la ciencia son mujeres. Reconocer a la doctora Font en la física es un aporte extraordinario también para la política de género, para la justicia en materia de género y además para seguir cultivando nosotros la ciencia y la tecnología en términos de soberanía. Saber conciencia, saber conciencia. Saber conciencia. Qué buenas noticias para Venezuela, para la ciencia venezolana.